Emisoras Unidas Digital, la alianza de medios digitales de Grupo Emisoras Unidas. Llegamos a más de 11.5 millones de usuarios mensuales por medio de 3 páginas web. Más de 9 millones de seguidores en 126 cuentas institucionales en Facebook, Instagram y Twitter. Programas y coberturas en directo en la EU TV, radio en línea y aplicaciones disponibles en las principales tiendas de apps. Emisoras Unidas Digital, la alianza de medios digitales de Grupo Emisoras Unidas.